Hoy es lunes 8 de octubre del año 2012, nos encontramos aquí delante de la Catalina Caixa, justo en la esquina entre 2 de mayo y Mallorca, junto con Henry y con José Luis, dos personas que han hecho mucha presión delante de sus entidades respectivas, y han llegado a un final satisfactorio. Henry, ¿qué nos puedes contar? Bueno, después de estar luchando todo el año contra Caixa Penedez por un incumplimiento que me hizo, he logrado aún en principio de acuerdo que pagando 9.000 euros quedaría solucionado el problema que tengo con Caixa Penedez, donde ya podría quedar libre económicamente y quedarían libres también los avales que también se encuentran afectados en la misma hipoteca. Entonces, la lucha que has hecho, la presión que has hecho, ¿ha servido? Quiero decir, ¿ha tenido un resultado favorable? Sí, por suerte, pues, se logró que pagando esos 9.000 ya quedan libres las personas, de, claro, un incumplimiento que hizo Caixa Penedez, pero dentro de las cosas, pienso que fue una buena opción, ¿no? Vale. Al menos ya con eso quedaríamos libres de la atadura que tenemos con Caixa Penedez, y empezaría una nueva vida, ¿no? Vale. José Luis, a la luz de los nuevos acontecimientos, felices acontecimientos, confirma el camino de la lucha. Hombre, claro, pero no solo a mi lucha, es la lucha de todas las plataformas, porque yo solo la fuerza no la podría haber hecho, han tenido que venir todos los compañeros de todas las plataformas. El mío era un caso raro, porque yo no debía nada al banco, yo estaba como aval, aval de mi hijo, yo lo que quería es que a mí me quitaran del aval, y gracias a toda la fuerza que han hecho, no solamente yo, sino todos los compañeros, la 15M, el 500x20, toda la asociación de vecinos y todo, pues gracias a eso, y después los 11 días que hemos estado acampados en la puerta al banco, pues se ha conseguido. Eso quiere decir que con lucha se consigue, pero también el primero en la lucha es que tienes que ser tú mismo, y tienes que estar mentalizado de que vas a luchar por lo tuyo, y si luchas tú por lo tuyo, y convencido de que vas a por ello, vas a conseguirlo. Porque con el desánimo no vamos a ningún lado, José. En ningún sitio, no te puedes desanimar nunca. Mucha gente que está en su casa y que no sale porque cree que no es posible, cree que el único camino es continuar con los recortes, y no sale a luchar. Unos es porque piensan que no es posible y otros porque les da vergüenza. Parece que si no puedes pagar la hipoteca de tu casa y te van a echar que has cometido un crimen. Es la vergüenza, les da vergüenza explicarlo. En realidad es la realidad de 500.000 familias en España. La realidad es que estamos pagando los intereses de los bancos, esa es la realidad. Si tú no puedes pagar tu hipoteca es porque tú no has querido, porque hay más que serás tú que seguir viviendo en tu casa. O sea, si no puedes pagar porque te has quedado sin trabajo, o tu mujer se ha quedado sin trabajo, y no te llega para final de mes. Lo primero es comer y después pagar la hipoteca. Quiere decir que eso no te lo has buscado tú, te lo han metido. Clarísimo, José Luis, muchas gracias y felicitaciones. Venga, de nada. Gracias, Henry, felicitaciones. Bueno, gracias y hay que seguir luchando, porque por suerte estamos en un país que aún se puede expresar. Y gracias a todos los que me acompañaron. Y yo los invito, que de verdad vale la pena, porque ante la humillación que estamos sufriendo por los bancos, y se ha vuelto una generación, más o menos han quitado 500 mil pisos, hay un millón dentro de los juzgados, seríamos más o menos seis personas afectadas directamente por las hipotecas, porque por cada hipoteca hay cuatro o cinco personas atrapadas, y se ha vuelto una generación de hipotecados muertos en vida. Casi se puede decir que es un tsunami, donde no ha habido una gota de agua, pero que la gente anda muerta en vida. Entonces pienso que la lucha vale, y los invito a que es la única forma, y por suerte aún podemos expresarnos y manifestarnos. Vale, Henry, muchas gracias. Gracias. Gracias.